¿Qué es la calidad de vida de la zona 9A? Las cámaras de seguridad que cubran toda nuestra zona, así como lograr una presencia y acción más permanentes del serenazgo en nuestras calles. Preservación del medio ambiente, asegurando el cumplimiento de las normas que eviten la contaminación sonora, visual y atmosférica. Y preservación y adecuado uso de nuestros parques y jardines. Estamos deseosos de formular nuestras propuestas ante las autoridades y funcionarios municipales, pero para ello necesitamos de tu apoyo. Necesitamos que este domingo 27 de octubre acudas al Centro Cultural Ricardo Palma, ubicado en la cuadra 7 de la Avenida Larco, entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde y votes por nosotros. Puedes enterarte un poco más de nuestra propuesta en Facebook, en Miraflores Zona 9A, a través de Twitter en arroba miraflores9a o escribirnos a miraflores9a arroba gmail.com. Estaremos gustosos de recibir tus comentarios y sugerencias. No te olvides, este domingo 27 de octubre vota por la lista número 1 en la zona 9A. Tu zona te necesita. Contamos con tu voto.